Zonas nada más constantes y sonantes para efectos electorales, diría uno, ¿no? Y temas de presupuesto, mire, representa también el presupuesto de varios estados de los pequeños de la República Mexicana, como Colima, como Tlaxcala, bueno, pues esta palapa tiene bastante presupuesto también. Obviamente en función de los habitantes, ¿qué representa en cultura? Marilina, te agradezco mucho el que nos acompañes el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a Radio Fórmula, desde luego a Punto Crítico, y a ti, Eduardo Ramos, por recibirnos, por abrir este espacio. Para nosotros es fundamental porque sólo así podemos difundir las actividades. Y un saludo de la jefa delegacional, don Anguiano Flores. Cuando uno se pregunta al respecto de la cultura, muchas veces vemos en la Ciudad de México que los jefes delegacionales lo dejan como una cosa de segundo nivel. Como la cereza del pastel. Sí, ¿no? ¿Qué tanto trabajo te ha costado influir en la decisión política o en la voluntad política de la jefa delegacional al respecto de la cultura en Iztapalapa? Pues afortunadamente en la jefa delegacional, don Anguiano Flores, quienes estamos a favor de la cultura, hemos tenido en ella una aliada. Ella nos ha apoyado. Es más fácil que yo llegue con ella y me diga sí, y entonces todo lo que se nos ocurre lo podamos llevar a cabo. ¿Y hay presupuesto? Porque hemos oído que el gobierno de la Ciudad de México se quezca de que les falta dinero todo el tiempo. ¿Hay presupuesto suficiente? O sea, nunca habría presupuesto suficiente. Uno puede pensar, a mí me gustaría hacer 10 museos en Iztapalapa, me gustaría hacer una sala de conciertos, me gustaría... Si yo me voy por ahí y digo, no me dieron un dinero para hacer una sala de conciertos, a lo mejor yo digo, no hubo apoyo para cultura. No obstante, tú decías hace rato, 2 millones de habitantes, el presupuesto más alto de todas las delegaciones. No me compete a mí hablar sobre eso, eso es un tema que la propia jefa delegacional ha insistido mucho. Aunque tiene el presupuesto más alto en términos per cápitas, es de los presupuestos más bajos de todas las delegaciones. Sí, porque cuando lo prorrateamos con respecto a la cantidad de habitantes, ya no les tocó más que a mil pesitos por cada uno, ¿no? Ocho pesos, o sea, es muy, muy bajo ya si lo prorrateas a todos los habitantes. En el caso de cultura, ¿qué es lo que hemos hecho? Ella, desde que llegó, dijo, no voy a construir nuevas casas de cultura, lo cual está bien porque se construyen muchos espacios y luego no hay forma de mantenerlos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es llevar actividades culturales a todas las colonias, llevar actividades culturales, recorrer la delegación con actividades culturales. Y lo que nos trae el día de hoy, si me permites, es el año pasado la comunidad cirquera de la ciudad o del país nos acercó a nosotros una semana antes de que fuera el Día Mundial del Circo para ver si Iztapalapa podía ser la sede, porque al parecer no le habían dado refugio en otras delegaciones. Lo aceptamos. Fue un poco complicado porque tuvimos una semana para organizarnos organizarnos y desde que cerramos aquella actividad en abril del año pasado del Día Mundial del Circo, la jefa delegacional de Unanguiano Flores dijo, yo quiero que el año que entra vuelva a ser Iztapalapa, sede del Día Mundial del Circo. Entonces, a partir de ahí nos dimos a la tarea de organizar lo que este próximo sábado 22 va a ser el Día Mundial del Circo al aire libre en Iztapalapa. A ver, Marilina, coméntanos, porque luego, luego me viene a mí a la mente, ¿no será que Dioné es admiradora y amante de los griegos? Pues… Porque ya ves que eso nos daba pan y circo, ¿no? No, la cultura es un derecho. Entonces, la cultura es algo, no es optativo, no es, bueno, llevaré un concierto de la filarmónica a la explanada delegacional para dorarle la píldora a la gente o no se lo llevaré. La cultura es un derecho, es un derecho consagrado no solo en la Constitución, es un derecho humano internacional aceptado. Pero, ¿por qué el circo? Porque veo que en la Asamblea Legislativa del Sito Federal se prohibieron los animales en los circos. Así es. Pero nada más de cuatro patas, los otros los siguen dejando ahí, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene el circo? Cuéntanos. Bueno, el circo, en primera, es una expresión artística, cultural, desde que el ser humano existe prácticamente, existe el circo, en diferentes formas de manifestaciones y demás. Tú, como habitante de este planeta, si yo te digo circo, hayas o no hayas ido alguna vez al circo, de entrada, en tu imaginario, estará pensar o en las personas más altas, más chaparras, más gordas, más flacas, el que logra brincar más alto, la señora que tiene una fuerza descomunal, que en un brazo sostiene a un hombre y en otro brazo sostiene a unos niños que están brincando y en la boca tiene... O sea, todo ese tipo de... ¿Expresiones culturales? Sí, de fuerzas o de expresiones humanas sobresalientes que nos sorprenden, que nos ponen nerviosos, que nos despiertan la adrenalina, todo lo que va, todo eso viene desde la mujer barbuda, o sea, cosas que no te esperas encontrar en el mundo, es lo que se presenta en el circo. Y también me refería a los griegos y romanos porque son los primeros en captar y acaparar las expresiones culturales de todas las naciones que se fueron conquistando y las llevaban, obviamente, al pueblo. Yo te diría que hay una gran... perdón, soy muy entusiasta de lo que hago. Lo que pasa es que te quiero preguntar, ¿qué es lo que viene representando el que ustedes hayan tomado como decisión el centrarse en esa actividad del circo, de llevarle circo a todos los habitantes de Ixtapalapa? A ver, nos centramos en el circo este fin de semana porque es el Día Mundial del Circo. En primer lugar es por eso, porque vamos a ser sede nacional, no sede de la ciudad, sino sede nacional del Día Mundial del Circo. Tú puedes ver registrado Ixtapalapa como sede nacional del Día Mundial del Circo. Entonces, es una actividad de un día, son 12 horas de circo, 12 horas porque es la posibilidad de que precisamente las personas que viven en Ixtapalapa y que seguramente los sábados van al mercado, arreglan los uniformes de los hijos, tienen... ¿Va a tener algún costo? Es entrada libre, es sobre el periférico, lo cual también Ixtapalapa tiene calles muy intrincadas y demás y esto es muy fácil de llegar porque es sobre periférico, en el camellón del periférico, en Avenida Revolución Social y Rafael Martínez, cerca del Metro Constitución, donde está la unidad habitacional Vicente Guerrero. En esa zona el camellón es muy ancho, está bardeado, lo cual nos ayuda a garantizar la seguridad de la gente para que no se atraviese por la calle, no va a haber suspensión. ¿Y va a haber pulgas? No va a haber suspensión, va a haber pulgas. ¿Los circos de pulgas, no? El año pasado, de hecho, el cierre del año pasado, un payaso que se presentó, presentaba sus pulgas, así que esperemos que venga con todo y pulgas este año también. Lo que les voy a comentar, amigos, no tenemos imágenes en estos momentos sobre los circos, nada más es una imagen indicativa la que traemos en pantalla, pero quiero decirles que los circos de pulgas, para ir a verlos, por principio de cuentas, hay que tener una mentalidad de que no se le van a trepar las pulgas, ¿no? Y luego, imaginárselas, porque lo más seguro es que nunca las vea, ¿no? Pero también este circo de pulgas es cultura. Ahora, terminando las 24 horas o las 12 horas continuas de circo, ¿qué sigue en materia de cultura en esta parapa? A ver, disculpa que me regrese, pero es muy importante porque, justo para lo que tú estás diciendo de pan y circo o tal, aquí hay una salvedad en esta presentación que vamos a hacer de circo y es, si quien tenga interés en hacer malabares y nunca haya hecho malabares, quien quiera colgarse de telas como hace esta... ¿El circo Soleil? Así es, quien quiera hacer de payaso, quien quiera realizar cualquiera de las actividades de circo, casi las 12 horas, pero por lo menos unas 6, 8 horas, va a haber talleres en paralelo. Nosotros vamos a estar funcionando como circo de varias pistas, va a haber una carpa muy grande, muy espectacular al centro, pero va a haber pequeñas carpas y va a haber trabajo mucho en piso, trabajo que va a estar recorriendo, lo mismo música que va a acompañar el circo, no para que sea un concierto, sino para que la música ayude a destacar, a subrayar las principales características de quienes van a estar presentándose este sábado en el Día Mundial del Circo en Iztapalapa. Entonces, es un espectáculo muy completo, pero le invitamos a la gente no solo a ser espectadores, sino también a participar, a poder ser ellos también, ellas también, cirqueros por este sábado. O sea, va a ser una actividad de sinergia. Así es. Donde quienes acudan podrán participar, y obviamente algunos hemos querido ser, no sé, la mujer barbona, entonces, imagínese usted. Yo coopero a eso, todos los días. O el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Así es, así es. Hay la oportunidad, y además nos dices que va a ser gratuito, ¿de qué hora a qué hora? Es gratuito. Son 12 horas de circo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Otra salvedad, dos detalles nada más me permito, antes de cerrar, es ellos, la comunidad cirquera, se organiza lo que llaman circo-limpiadas. Esto es, tú trabajas aros, el hula-hula, entonces tú y yo competimos para ver quién se lleva el premio para resistir más tiempo moviendo el hula-hula, pero tú me empujas para tratar de que yo pierda, y yo te empujo para tratar de que tú pierdas. Y entonces ahí, ese es uno de los momentos de mayor intensidad en la celebración del Día Mundial del Circo. Esto genera muchísima diversión en la gente, entretenimiento, expectativas, la gente aplaude, etcétera. Se emociona junto con los cirqueros para ver quién va a ganar, quién realmente logra sostener, hacer los malabares, o el aro, o lo que corresponde en cada momento, porque son diferentes etapas de la circo-limpiada. Me encantaría, fíjate, que Rubén Labastida, que ahí está en cabina, que tuviera la oportunidad de asistir el sábado, ahí con ustedes, y que nos puedan proporcionar videos de todo esto, para que las subamos a las redes sociales. Ah, al contrario, incluso se los agradeceríamos muchísimo para que justamente se difunda lo que se está haciendo, para que un interés de la jefa delegacional de Unanguiano es que Iztapalapa no es solo una cara que podemos tener en la ciudad por el prejuicio, por estereotipos. Iztapalapa también es cultura, y esta es una de las expresiones culturales de Iztapalapa. Y lo último que quería decir era, empezamos a las 10 de la mañana, y como dicen en música, vamos a ir encrechendo. O sea, cada vez el espectáculo va a ser más complicado, el grado de peligrosidad es mayor, entonces vamos a concluir con los espectáculos más altos, más despegados del piso para que tienen mayor riesgo, y lo mismo con espectáculos de fuego, que es con lo que vamos a estar concluyendo la jornada de la tarde-noche del día 22. Algo que me llama mucho la atención es esta sinergia de involucrar a los ciudadanos con la autoridad en actividades que les sean de alguna manera comunes, como es la cultura. Así es. Y vuelvo a preguntarte que te había... Me brinqué la pregunta, pero la retomo. Te había brincado la pregunta. ¿Qué sigue? Sí, ya terminaste con el circo, y ya les diste 12 horas de diversión, de entretenimiento, de que se involucren con la autoridad, y luego, ¿qué otras cosas tienes? Bueno, pues, cuando entró la jefa delegacional de un anguiano, tú decías hace rato si había voluntad, si había interés en la cultura. Yo te puedo decir que hay una cifra simplemente que es muy radical. Cuando nosotros llegamos a la delegación había 38 talleristas, o sea, 38 personas que impartían talleres diversos en la delegación. ¿Que enseñaban a tejer, a hacer cositas de plástico? No, 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 esto es solamente me refiero a cultura. Ah, ok, a cultura. Aquí no estamos hablando de desarrollo social, sino de cultura. Entonces, violín, es canto, es danza, etc. Desde que entró ella, lo que te puedo decir, uno, es que hemos asegurado que el área de cultura es de cultura. O sea, aquí no tenemos a un ingeniero haciendo cultura. Aquí, quien está dando clases es un músico, es un bailarín, es una maestra de piano, es un artista visual. Ellos son quienes dan los talleres porque son profesionales en el campo de trabajo de cultura. Así como tú no le mandas a hacer un puente a un artista visual, tú no le mandas a dar clases de pintura a alguien que hace un puente. Entonces, la jefa delegacional ha respetado muchísimo el profesionalismo que significa cultura y nos ha permitido desarrollar el trabajo. Nosotros hemos generado lo que llamamos el sistema de intervención cultural comunitaria de Iztapalapa. ¿Cuántos habitantes han impactado? Pues eso es un... Digamos que numéricamente, entre festivales y demás, por lo menos hemos impactado a la mitad de la población. Un 50% de la población. Sí, por lo menos eso seguro. El año pasado tuvimos un concierto de rock para jóvenes, que también fue una jornada muy amplia, como de 10, 12 horas, y en un deportivo gratuita también, saldo blanco, saldo blanco. Y también había presentes unos... A lo largo del día hubo momentos en que hubo 30 mil, 40 mil muchachos, de repente bajaba a 10 mil, 15 mil, pero durante 12 horas no dejamos de tener menos de 10 mil muchachos. A ver, Marilina Barona del Valle, ya para concluir, obviamente la cultura es una expresión de los seres humanos, pero que se da generalmente de manera más ágil, más en forma, más en forma de unión en la sociedad cuando hay seguridad. ¿De qué manera ha impactado todos estos programas culturales en la convivencia de quienes viven en Iztapalapa? Yo creo que ahí va tomado de la mano, o sea, tú no puedes combatir la inseguridad si son dos millones de habitantes, ¿qué pones? ¿Dos millones de policías? ¿Un millón de policías? ¿500 mil policías? Yo creo que es muy difícil combatir la inseguridad con policías per cápita. A lo mejor la gente se sentiría más segura, pero no necesariamente es la solución. Incluso en los países o en las ciudades más seguras del mundo, lo que han trabajado es el tema de la cultura, el deporte y tal. ¿Para qué sirve la cultura? Si nosotros este camellón que te estoy diciendo ahora del periférico, donde va a ser ahora lo del circo, si lo dejamos vacío, si no lo ocupamos, ¿quién lo ocupa? Si la gente no sale ahí a jugar, a convivir con sus hijos, ¿quién lo ocupa? Si la gente no sale a cantar, ¿quién lo ocupa? Entonces, la cultura en este sentido puede ser una herramienta muy útil para provocar, para facilitar, para promover el que la gente convive en el espacio público. Y esa es una tarea que nos ha dado la jefa delegacional. O sea, diseñar actividades culturales sin que pierdan el mérito de ser culturales, sin mandar algo chafa de baja calidad o ahí se va, manda cualquier cosa, ¿no? ¿Manda el payasito? No, no, no. Mandando algo realmente de primer mundo, de calidad, de calidad, porque nadie tiene por qué merecerse algo que no tenga calidad. Pero si tú mandas algo de calidad para ocupar el espacio público y todos los días la gente sabe que ahí va a haber una clase de violín, ese espacio, si lo ocupa la gente, ya se tuvo que hacer a un lado. Sí, sin lugar a dudas, el llevar cultura es llevar conciencia. Y cuando, como sociedad, asumimos conciencia de nuestro entorno, de nuestro ser, el respeto del derecho ajeno, vamos a tener una sociedad con una convivencia y una calidad de vida muy superior. Te felicito, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Marilina Barona del Valle, que tú eres la directora de Cultura de Ixtapalapa. Así es. Y con todo el apoyo de la jefa delegacional, de verdad. por tu forma de sentir la cultura, ¿eh? Yo muchas veces soy, me dicen que soy de esos que veo una herida y le meto el dedo para que siga supurando y salga. Me considero una persona así y me gusta incidir, además, sobre los funcionarios públicos de esa manera, porque considero que tienen la obligación de servir. Así es. Y en ti he visto una reacción por defender tu convicción y tu manera de pensar y de ser digna de un funcionario público. Muchas gracias. Qué bueno que estés en la posición, Marilina. Veo que se están haciendo cosas interesantes en Iztapalapa. Me gustaría invitarte en otra ocasión para que nos platiques de diferentes eventos. El 30 de abril vamos a tener el programa que se llama Niñorízate o Niñarízate. Entonces, también en Chinampag de Juárez en Iztapalapa por instrucciones de la jefa delegacional de O'Neillanguiano y es el lugar, no diría, no quiero tocar cifras ni demás, pero digamos que es una zona muy complicada de Iztapalapa que acaba de ser rescatada, acaba de haber un rescate muy fuerte de espacio público. Tú hablabas de los griegos, ahí se acaba de construir un ágora, entonces ahí tendremos funciones de teatro y de música para niños y niñas al aire libre el 30 de abril. Entonces, también les podemos mandar toda la información respecto a este programa que se llevará a cabo en Chinampag de Juárez el 30 de abril. Pues ahí está lo que se está haciendo en Iztapalapa. Estuvo con nosotros Marilina Varona del Valle, ella es directora de cultura en Iztapalapa. Vamos a darle seguimiento y si nos los permiten les vamos a abrir espacio por lo menos dos veces al mes que nos vengan que nos cuenten cuáles son los programas y las participaciones que tiene la población en Iztapalapa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Con mi camión hago entregas de aquí para allá de allá para acá de acá palmas allí de regreso de un lado para el otro llevo traigo cargo descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo de un lado para el otro de aquí para allá de allá para acá sí.